Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de varias noticias de los marojas de Boston vamos a hablar de Marcelo Mayer, vamos a hablar de Nick York también vamos a hablar de los equipos interesados en el japonés Yoshinubo Yamamoto que los marojas de Boston no le van a tener nada fácil para intentar firmar a este fenómeno de Japón vamos a hablar de Yaren Duran, de Sedan Raffaella, también de un insider que cree que Chamberlain será agresivo y que va a conseguir un super abridor en el Threaderline 2023 y pues antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20 mil suscriptores pues bueno vamos a arrancar justamente hablando de Nick Piveta porque una vez más después del gran relevo que tuvo Nick Piveta el día de ayer contra los atléticos de Oakland es que ahora si hay alguna posibilidad de que Nick Piveta regrese a la rotación abridora sobre todo porque el equipo de Boston han tenido muchos problemas en la rotación Corey Crawford se está jugando cada apertura su puesto en la rotación ahorita el equipo de Boston si nos damos cuenta pues nada más tenemos a Paxton y tenemos a Bello que son dos lanzadores que dan muchísima pero muchísima seguridad fuera de ahí el mismo Crawford no da confianza y un juego de bullpen pues no es lo recomendable hacerlo siempre porque vas a terminar debilitando el bullpen el día de ayer el propio Nick Piveta lanzó 5 entradas 4 hits, 3 carreras, una base por bola, punchó a 8 y le pegaron un home run Nick Piveta ahorita está muy muy feliz por lo que está haciendo en el bullpen un hombre que cuando le pues le dieron a conocer que ya no iba a continuar en la rotación Nick Piveta se enojó muchísimo básicamente Nick Piveta se sintió traicionado por el manager Alex Cora de que lo había mandado al bullpen cuando le había dicho que iba a seguir en la rotación y pues Alex Cora ha dicho que no que va a seguir Nick Piveta en el bullpen y que necesitan también hay que hablar de Marcelo Mayer tenemos que hablar de Nick York ya salió la alineación del juego de las futuras estrellas la alineación de la liga americana va de titular Marcelo Mayer y Nick York obviamente Boston también tiene a Shane Rohan y a Luis Guerrero desde bullpen Marcelo Mayer va de segundo bate va en su posición en el campo corto y Nick York va de noveno bate en su posición en la segunda base ojalá que estos dos peloteros pues tengan un buen olistar y demuestren de lo que están hechos bueno hay que hablar ahora justamente de Yoshinubo Yamamoto el día de hoy salió una información de que hay ocho equipos que fueron a ver a Yoshinubo Yamamoto en donde ponchó a 13 y completó un juego perfecto el scout que mandó los mearojas de Boston pues sigue ahí en Japón sigue scoutiando a Yoshinubo Yamamoto esta información la ha mencionado Yaku Cosmopolian que ha mencionado que hay ocho equipos interesados en el lanzador japonés alguno de los nombres que estuvieron ahí presentes pues fue Toronto Blue Jays los Phillies de Filadelfia San Diego Padres y los mearojas de Boston entre otros equipos claramente la firma de este pelotero no va a ser nada fácil tienes a los Blue Jays que es un equipo agresivo tienes a los Phillies que también es un equipo agresivo tienes a San Diego Padres que es un equipo agresivo yo creo que también los Ángeles Dodgers están detrás de la firma de este hombre que es otro equipo agresivo entonces Shane Bloom pues si firma a Yoshinubo Yamamoto va a tener un gran mérito hay muchos subs que me han comentado que es una firma riesgosa o sea Yoshinubo Yamamoto según la información que manejan estaría costando 200 millones de dólares hay muchos subs que me han dicho Luis pero es que como le vas a pagar 200 millones de dólares a un lanzador que no ha lanzado en el béisbol de las grandes ligas que pasa si ese lanzador no da el ancho se convierte en un petardo al final van a ser 200 millones de dólares tirados hay otros subs que me han dicho que sí que hay que ir por él porque va a ser uno de los mejores yo coincido en eso y es que miren a ver si Boston supongamos que no firman a Yamamoto porque es mucho riesgo y es mucho dinero y van y firman a Strowman o firman a Guiolito o firman a Julio Urias esos lanzadores número uno pues van a ser lanzadores caros o sea yo creo que Julio Urias dicen que 200 millones Strowman yo creo que arriba de 100 Guiolito no estoy muy seguro cuál podría ser su precio pero también esas firmas pues no son garantía o sea tú puedes firmar Julio Urias y a lo mejor Julio Urias no vuelve a ser el mismo de los Dodgers puedes firmar Marcus Strowman y que te va a asegurar que Marcus Strowman no se va a lesionar lo que tiene Yamamoto es que tiene hoy por hoy un nivel de élite que todavía puede subir más ese nivel y que es joven tiene 24 años pero también bueno Yamamoto es que es un pelotero que no es de cristal eso también es valiosísimo entonces pues ahí está en riesgo o sea claro que hay riesgo en Yamamoto pero pues también hay riesgo en Urias hay riesgo en Guiolito hay riesgo en Marcus Strowman o sea no hay ninguna firma que te dé seguridad todas las firmas tienen su riesgo vamos a hablar también de San Rafaela este hombre está iniciando de una muy buena manera en AAA sobre todo que está haciendo algo que se supone que no hace que es dar honrones o sea si es un pelotero que te paga honrones pero no es un pelotero que esté acostumbrado a darte 20, 30 honrones por año obviamente se espera que en algún futuro se pueda convertir en un pelotero así para ser un peloto más completo ahorita en 9 juegos en 38 turnos ya pegó 4 honrones ha remolcado 5 carreras se ha punchado 8 veces y batea para 237 en 9 juegos en la AAA ahorita en campaña contando los números de AA y contando los números de AAA Rafaela ya lleva 10 honrones entonces pues bueno parece que está mejorando en el poder la cantidad más alta fue en el 22 que pegó 21 honrones como les digo Rafaela se espera que sea un pelotero bueno en defensa un pelotero rápido un pelotero con buen bate un bate de contacto y lo que están esperando los marojas de Boston es si puedes un pelotero de honrones que te pegue arriba de 30 básicamente también lo están comparando con Mookie Betts lo están comparando con Acuña Jr. y hablando justamente de comparaciones hace algunos días les había mencionado que Jarren Duran está siendo comparado muy fuertemente con Acuña Jr. y Jarren Duran en estos últimos juegos en estos últimos 7 juegos ya lleva 22 turnos al bate anotado 8 veces 11 hits 1 home run 3 remolcadas 2 ponches 1 base robada batea para 500 y su slugging es de 1.045 obviamente Jarren Duran en estos últimos juegos está dando muchísimo de que hablar junto con Brian Bello son los dos peloteros de los que más está hablando en Boston junto con Pushchain Bloom si va a hacer algo o no va a hacer algo y Jarren Duran la verdad es que lo he visto muy bien tiene una gran confianza gran parte del éxito que está teniendo Jarren Duran ha sido por varios factores el primero es que cambió la mentalidad o sea el Jarren Duran del 2023 al 2022 es muy diferente otra de las cosas que cambió Jarren Duran ha sido el swing tiene un mejor swing y otra de las cosas que cambió Jarren Duran es que también tiene más confianza o sea ya es un pelotero más maduro un pelotero que gracias también a los mentores gracias también a los jugadores veteranos porque Jarren Duran la campaña anterior había dicho que los veteranos le hacían el feo a los jóvenes que los hacían sentirse pues muy mal los hacían sentirse como peloteros que nada más están molestando como que basura como estorbo eso lo mencionó Jarren Duran y en esta campaña pues ha dicho que no que los veteranos los han ayudado lo ha ayudado muchísimo a él Devers Verdugo el propio este Duval Grisail Paxton entre otros entonces claramente esas cosas han hecho que Jarren Duran sea más maduro además de que parece que por fin está encontrando su verdadero bate este siempre ha sido el potencial de Jarren Duran ahora la pregunta es ¿le alcanzará para ser la próxima estrella de Boston? yo creo que sí lo importante para Jarren Duran es que se mantenga bien que no relaje que siga bateando de esta gran manera porque la campaña anterior también inició así y después se nos cayó tremendamente entonces ojalá que no se caiga y que siga manteniendo ese buen nivel también vamos a hablar del insider que piensa que Chain Bloom va a conseguir un sólido abridor en este Threat Deadline 2023 un Chain Bloom que hace tiempo dijo que va a ser muy difícil que va a haber varios equipos buscando abridores y que él no aseguraba nada pero ahorita la rotación de Boston como les mencionaba al inicio del video es una rotación pues muy frágil o sea tenemos a Paxton que de milagro no se ha lesionado Brian Bello está en un gran nivel Tanner Howe va a volver pero no va a volver a la rotación Gareth Whitlock no sé qué esperar de Gareth Whitlock no me sorprendería que se lesionara otra vez y lo mismo de Chris L o sea la rotación de Boston que la podríamos tener completa terminando el mes de agosto de todas maneras es una rotación que en cualquier momento se rompe es que el insider Ken Rosenthal mencionó que Boston debe quedarse con James Paxton que en ningún momento deben de de salir de Paxton más si están peleando por la división y él cree que también Shane Bloom va a ser agresivo y va a conseguir un super abridor para acompañar a Paxton para acompañar a Bello en algún momento acompañar a Whitlock y por supuesto a Chris L pues grandes abridores hay muchos Marcus Stroman Yolito Corbin Barnes el propio Shane Beaver que el que más ha sonado para Boston ha sido Shane Beaver y ya veremos si Shane Bloom termina este haciendo el cambio muchos subs también me han comentado es que por qué Boston va a ir por un abridor si van a ser agentes libres Shane Beaver pues le queda un año y medio de contrato básicamente Yolito y este Stroman si son agentes libres terminando la campaña y justamente tenemos que hablar de Tanner Haug ya como les había mencionado cuando regrese Tanner Haug se espera que regrese desde el bullpen Alex Cora reaccionó a esto y dice que está muy feliz que Tanner Haug tuvo una cita una cita exitosa con el médico el día jueves que le dijo que puede volver a lanzar a partir del 11 de julio esto se lo mencionó a Cotillo Haug se sometió a una cirugía facial para instalar dos placas metálicas pequeñas y este dice que cuando regrese Haug sería desde el bullpen algo que también le gusta a Alex Cora y claramente varios fans de Boston van a estar muy muy felices porque Tanner Haug ha sido garantía en ese bullpen hasta puede cerrar juegos también a Alex Cora que no descartan la idea en un futuro de que Haug pueda regresar a la rotación pero pues de momento si lo tiene que hacer desde el bullpen pues lo va a hacer desde el bullpen y bueno ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de dos peloteros que están generando interés en los San Diego Padres uno que de hecho ya sonó para muchos equipos y el otro que no estoy muy seguro si lo vaya a cambiar Shane Bloom yo en lo personal no lo cambiaría porque creo que ha sido un jugador muy importante además de que tiene una opción para seguir un año más esto con información de Jim Bowden de The Athletic en donde mencionó que los San Diego Padres pues tienen la mira a varios peloteros como Cody Bellinger Travis Darnot Adam Duvall Justin Turner el propio Jay Mercandelario y Joey Meneses lo de Adam Duvall yo creo que si se va por Jared Durant y Justin Turner yo no estoy muy seguro o sea si me preguntas a mi que haría con Justin Turner hoy por hoy como está Boston yo me lo quedo porque Justin Turner le ha venido como anillo al dedo a Boston al propio pelotero le ha venido bien venir a Boston un tipo que es un líder y hace falta de liderazgo en este equipo un tipo que ha respondido yo me quedaría con Justin Turner a pesar de que obviamente van a tener buenas ofertas por él y Duvall pues yo si lo cambiaría pero también depende que es lo que te den no lo vas a regalar y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto